Una persona que me diga Cristo tomó la sustancia de María es un adversario teológico mío. Teológico teológico y no puedo tener alianza con una persona así. No puedo, no puedo. O sea, puedo intentar, pero cuando esa persona se define y aún discute conmigo y me dice lo siento mucho, yo soy de ese punto y de aquí no me muevo. Señor, no existe alianza. Si la puerta está abierta, puede ser, puede ser que mantengamos ciertos lazos de cooperación, pero cuando la persona se me cierra a mí, no pueden andar todos juntos si no están. Creo que ese punto, ese punto está aquí. Nuevamente, un día más, viernes, de camino al trabajo, porque hay que buscarse el peso, mi gente. Estaba noche, me acosté tarde. Esta gente tenía ahí un panel en el canal de Arnold Portillo, hablando sobre toda esta cuestión. Bueno, un programa se acabó tarde. Yo creo que es porque como Portillo vive en Arizona, la diferencia de horas, yo creo que son como dos horas. Creo que son como dos horas de diferencia hasta aquí. Entonces, pues yo me levanto esta mañana y estoy buscando ahí. Y en Winston Medina, pues, ay, Dios, ay, Dios, y en Winston Medina, pues, sembrando cizaña, pone, puso un video en el que está don Daniel. Como que me han votado, me votaron el título de que me votaron y como que me votaron. Pero que ha pasado? Después, don Daniel, pues está molesto porque porque yo no termino creyendo como él quiere que yo crea. En cuanto a esto de María, de la encarnación, lo que pasa es que yo no sabía que la relación que nosotros teníamos o que estábamos tratando de desarrollar, porque sabe algo de lo que ha pasado en mi canal por algún tiempo, sabe la trifulca que tuvimos don Daniel y yo. Pero este llegó un punto en el que yo de verdad no quería tener que tener amistad con nadie y me disculpé con don Daniel. Después traté de hacer un acercamiento hasta con Winston Medina. Cuestión de las cosas, pues, don Winston. O sea, esa como que no tiene remedio, pero estaba tratando de establecer una relación con don Daniel. Más allá de lo que a mí don Daniel me cae bien, es que la gente habla de él y todo eso a mí me cae bien, no. Son cosas que a uno hay gente que le cae bien y a mí don Daniel me cae bien. Y él dice, no, este, yo no, tú no puedes, yo no puedo tener alianza contigo porque tú, tú no crees como yo creo y si tú crees tal cosa, si tú crees que Jesús es el hijo biológico de María, tú no puedes ser, tú no puedes ser mi amigo, tú no puedes estar aquí, tú. Esto es un buen consejo para todos los que estamos en el internet, haciendo videos, discutiendo tantos temas, lo que sea. Y es en el que todos fallamos, todos, sin excepción. Bueno, posiblemente hay alguna excepción, pero si la hay, yo no la conozco. Y es que es algo que uno se da cuenta cuando uno, según va pasando el tiempo y uno va aprendiendo y uno va mirando cómo es que las cosas se dan en el internet, es que para ser un buen analista, un buen, este, para ser un buen analista de la Biblia, para hacer un buen trabajo hermenéutico y para enseñarle a los demás, la mayor herramienta que debe tener una persona, la mayor herramienta, la mejor herramienta que tiene es la humildad. Entonces cuando don Daniel me dice, no, no, si tú no te, si tú no crees como yo, o sea, pues entonces no, yo, no, no podemos, no podemos ser aliados, no podemos, o sea, prácticamente es como una declaración de, no, yo digo, pero, 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 desde cuándo don Daniel es el paradigma, desde cuándo, desde cuándo don Daniel es el paradigma, desde cuándo Daniel es el, es el que, es el estándar, desde cuándo él es el que dicta cuál es la verdad y, digo, sí, a mí no me importa, porque si él me dice a mí que no, no, pues mira, no quiero tener ningún tipo de relación contigo, perfecto, yo no tengo problema con eso, el problema es el nivel, el nivel de arrogancia que se, que se requiere para decir una cosa así, piense, piense por un segundo, el, el alto nivel en que yo debo tener mi autoestima, como para decir, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el paradigma de la verdad, o sea, yo soy el punto de referencia cuando se habla de verdad, y todo el que no esté de acuerdo con lo que yo digo, no solamente está equivocado, sino, no quiero saber de él, no quiero, no quiero tener relación con él, y de nuevo, aquí yo no, 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 a mí no me, pues, qué se va a hacer, así es la vida, porque lo bueno es que yo soy agente libre, yo ni me debo a Daniel, ni me debo a nadie, aquí yo digo lo que me dé la gana, y yo corro con las consecuencias de lo que yo digo, si tú, por lo menos, dejas la puerta abierta de que algún día vas a estar de acuerdo conmigo, de que algún día tú vas a confesar mis, ¿cómo que se llama?, aquí estoy tratando de buscar una palabra conciliar, algo que usan los concilios, que usan las instituciones, por ejemplo, nosotros teníamos en los nazareños, tenemos unas declaraciones de fe, si tú tienes una, yo no tengo acuerdo si eran declaraciones de fe, pero son, son como los dogmas que tiene la institución, que tú, o tú tienes que obedecerlo, y si no lo obedeces, pues no puedes ser parte de esa institución, como pasa, como pasa en todas las instituciones, si tú quieres ser católico, tú tienes que creer ciertas cosas, y tú, si tú quieres ser parte de esta iglesia bautista, pues tú tienes que creer ciertas cosas, pues entonces, don Daniel, este, me dice, mira, si tú estuvieses dispuesto a por lo menos decirme que estás dispuesto a quebrantar tu conciencia, a quebrantar tu conciencia, y a cederme tu voluntad, aunque no sea ahora, pero quizás más tarde, si tú dejas la puerta abierta, ahí yo puedo, puede ser que hagamos algo, pero, pero si tú no estás dispuesto a ceder tu voluntad, a ceder tus criterios, a creer como yo digo, y yo lo que quiero es que piensen, los seguidores de don Daniel, piensen por un segundo, porque de aquí en adelante ya yo no voy a hablar más de él, ni pienso hablar mal de él, porque ya yo, ya nosotros pasamos por eso, yo no voy a, pero yo lo que quiero es que cualquier seguidor de don Daniel piense, ¿quién dice don Daniel que es? ¿quién dice don Daniel que es? que hay que estar de acuerdo con él, o si no, pues mira, mi amistad, mi, está condicionada a que tú hagas lo que a mí me dé la gana, ah bueno, pues está bien, yo no me debo a nadie, yo soy agente libre, yo no me debo ni a ninguna alianza por allá, pero tampoco me debo a, ni a Daniel, ni a nadie, así que pues, lo único que le pido a don Daniel es, yo no voy a meterme con usted, si usted dice algo que me parece interesante discutir, lo discutiré, pero no voy a meterme en lo personal, le voy a pedir que por favor no haga usted, haga usted lo mismo, no quiero, no quiero tener ningún tipo de pleito, no quiero tener ningún tipo de problema, este, no voy a, no voy a entrar en los dime y diretes que entramos en el pasado, y que, porque estoy tratando de, de, de sacar todo eso, del canal, estoy tratando de sacar todo eso del canal, y de mi vida, porque a mí, aparte de, de hacer estos videos, de tener este canal, yo también tengo vida, y, mi vida no da vuelta, alrededor de la gente que está de acuerdo conmigo nada más, este, es una, es una, una triste manera de vivir, porque la diversidad de, de, de opiniones, es la que, es la que enriquece, cualquier relación, pero, don Daniel, don Daniel dice, si tú tuvieses por lo menos, si tú, si por lo menos tú me dieras una ventana, tú abrieras una ventana, y dijeras, mira, puede ser que algún día, yo me someta, a su voluntad, y yo, pues yo, 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 don Daniel, usted se ha dado cuenta, el nivel de arrogancia, que se requiere para eso, nivel de arrogancia, que se requiere para eso, porque no deje usted, la puerta abierta, a que Dios pueda transformar, su forma de pensar, para que sea más acorde a las escrituras, entiende, porque usted está poniendo, como que usted es la regla, usted es el parámetro, usted es el estándar, usted no es estándar, usted no es parámetro, usted es una persona, que está, como estoy yo, como estamos todos, dando opiniones, la opinión suya, es tan buena, como la de cualquiera, tan buena, como la de cualquiera, usted quiere, que yo, ahí a la brava, yo, crea, o sea, quiere, usted lo que quiere, es una confesión, de fe, como el que se convierte, a una religión, yo, yo quiero que, que piense, en las personas, que están, que están siguiendo al profe, yo quiero que usted piense, él, él no es que, no es que yo, me quede callado, y yo no diga nada, no, es que, es que él quiere, que yo crea, lo que él dice, que tiene que ejercer, pero, ¿qué es eso? como si yo estuviera entrando, a una, a una secta, como si estuviera entrando, a un, a una religión, nueva, en la que yo tengo que hacer, esa confesión de fe, yo, José Rubén Rosado, confieso, que Judas, se salvó, ahí me apuntaron una, está buena, yo, José Rubén Rosado, confieso, que María, no es la madre biológica, de Cristo, de Jesucristo, ah mira, está bien, yo, José Rubén Rosado, confieso, que Daniel Hernández, es el, el mejor apologista, que existe, y el mejor maestro, que existe, ¿qué es eso? yo, reconozco a Daniel Hernández, como el líder, el supremo, de, 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 de esta, de este, de este grupo, y, prometo, completa sumisión, y completo, completa obediencia, a los designios, y propósitos, que tenga Daniel, para con mi vida, ¿eso es lo que usted quiere? no, mi hermano, usted está picando, usted está miando, fuera el quieto, si usted cree, que yo, que yo, o sea, pero, pero, es que, es que te digo, yo me levanto, con esa noticia, que he sido expulsado, me dice, Winston Medina, dice que, que, que el profe, me expulsó, pero es que me expulsó, ¿de qué? ¿de qué me expulsó? ¿de qué me expulsó? Así que, profe, le suplico, vamos a dejar esto aquí, este, usted no quiere tener ninguna relación conmigo, está muy bien, yo le entiendo, este, pero le voy a pedir, por favor, que, las conversaciones que tuvimos en privado, la mantenga en privado, que las cosas que, que se hicieron en privado, las mantengamos en privado, que no, que no hagamos que esto crezca, más de lo que debe crecer, porque de verdad, yo a usted, en este último tiempo, le he tomado a precio, y, fíjate, a pesar de que lo que usted está, enseñando, es algo que nadie más lo enseña, yo todavía me consideraba, su aliado, en el sentido de que, yo no iba, a unirme a las voces, que están diciendo, Daniel es un hereje, Daniel es un, un, un gnóstico, no, porque yo quería, que la conversación se mantuviera alta, pero, tampoco quiere decir, que ahora, que usted me ha expulsado, de, de, que ya yo no soy persona grata, este, dentro de su grupo, y ahora que usted me ha votado, por, 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 no querer hacer las confesiones de fe, que usted quiere que yo haga, este, no quiere decir que ahora, yo me voy a poner a, a decir que usted, es todas esas cosas, no, yo creo, que usted simplemente está equivocado, que usted tiene un problemita de ego, bastante fuerte, y, que usted está cometiendo un error, gravísimo, con, la interpretación de esos versos, eso es todo lo que yo creo, y, todos nos equivocamos, todos nos equivocamos, así que, aquí, desde mi parte, no hay ningún problema, no quiere tener relación conmigo, yo no tengo problemas con eso, yo nací solo, y el día que me vaya a morir, me va a tocar morirme solo, así que, a mí eso no me interesa, no me interesa en el sentido de que no, a ver, cuando me dé, ya dentro de unas cuantas horas, me va a dar un poquito de, me va, las tripas me van a empezar a mover en el estómago, yo voy a comer, no piense que voy a dejar de comer, y esta noche, cuando yo vaya, que ya sean las 10 de la noche, más o menos que es la hora que yo me acuesto, le garantizo que voy a dormir, esto no me va a quitar el sueño, así que, nada, ojalá hay que, podamos dejar las cosas así, y ya está, se intentó, pero no se pudo, ok, ok, ahí se la dejo, profesor, para que la piense. fuera de mi vida.